Un cachito de a mi Seguimos con los preparativos de beca para que muy pronto esté rodando con nosotros Hoy tendremos en exclusiva a dos hermanos que son apasionados por Dios y por la música ¿A cuántos de ustedes les gusta la música? ¿Qué tal un poquito de salsa? O merengue Y tal vez un pop Así que sin nada más, acompáñenos a esta nueva aventura junto a los nazareos Nazareos Ven amor de los Y sana todo este dolor Que siento aquí en el corazón Lléname de tu amor Transforma todo mi interior Transforma mi interior Nos encontramos ya con los Nazareos Chicos, un gusto poder tenerlos aquí Desde nuestros estudios de Avespa Cool Trip Y bueno, para que la gente no se confunda un poco Cuéntenos quién es José y quién es Josué Yo Soy José, el mayor Soy José Y yo soy Josué Listo, ahora sí, sin esa interrupción, sin esa confusión Bueno, quiero saber cómo nace este grupo de los Nazareos Sus inicios Cómo sale la idea de este tremendo grupo Que hasta el día de hoy Han pegado con sus ideas y su género musical Bueno, realmente Nazareos Te voy a decir qué significa Consagrados para Dios Entonces nosotros, Josué y yo Gracias a Dios desde muy pequeños Hemos estado envueltos en este mundo de la música Nuestro papá es pastor Y él tenía mucho tiempo atrás Tenía su agrupación musical también Entonces Podríamos decirlo así La sangre no es la música Entonces Desde muy pequeños hemos estado envueltos en este ambiente musical En los estudios Mi papá cuenta que Éramos pequeños Y él estaba sentadito Y para que no me caiga Me embarraban aquí en la barriguita Y yo estaba ahí Y que la veía mientras ella En la barriguita A ver, ¿Quién es el mayor? ¿Quién te parece? Tiene cara de más viejo Y sí, efectivamente ¿Ustedes qué creen? ¿Quién es el mayor? ¿José o Josué? Cara angelical Yo aún soy un bebé No, porque Tal vez la estatura no No impida que Quien sea el mayor o el menor José, ¿Cuántos años tienes tú? 26 años de edad 26, ¿Y tú o Josué? 19 No, 25 Entonces, ¿José es el mayor? Sí, pero es poco la diferencia Es un añito, no es mucho Ni se no No, no Casi estamos igual Lo único que él es Más blanquete Va a ser mellizos, hermano Mellizos Mi mamá de pequeño Hice el trauma Era una de las frustraciones Y mi mamá conmí Quería tener mellizos Pero mi hermano salió solo Porque ya no me quiso Su papá dice que es pastor Cuéntanos cómo ha sido su vida Como hijos de pastores Tal vez Pueden haber tenido Algún problemito Por ahí El típico señalador Bueno, te cuento que ha sido En general En general Una experiencia linda Hay unos que Se enfocan solo en la presión Que puede generar ser hijo de pastor Pero siempre hemos creído con mi hermano Que más es en lo que tú quieras enfocarte Ser hijo de pastor Tiene partes en las que Estás bajo presión Pero también tiene partes buenas ¿No, hermano? Nos sirven primero en la fiesta Te da la mejor atención Eso es algo Hay ciertos privilegios Hay ciertos privilegios Muy por encima de que ser hijo de pastor Es una bendición grande Hablando en términos espirituales Pero no Hemos disfrutado Hemos disfrutado Porque hemos aprendido mucho Ser parte de la familia pastoral Es una responsabilidad Pero también es un privilegio No por el hecho de que Nos sirven primero en la fiesta Eso es una broma Sino que se nos ha transmitido La pasión por servir a Dios Por vivir de una manera Que le agrade a Él Y somos felices de esa manera Somos jóvenes activos Se les nota Se les nota Claro ¿Cómo ha sido tal vez Tú decías que tiene Sus pros y sus contras ¿Cuál ha sido la experiencia más De mal sabor, por así decirlo? Que han tenido como ya Como hijas de pastores ¿Alguna experiencia? Bueno, hay muchísimas Hay muchísimas ¿Y a qué más te recuerda tú? Yo creo que Lo que uno más recuerda De lo que podría ser Así como un poco turro Es de pronto ver a mi papi Presionado Cuando de pronto existe Algún problema en la congregación Y la gente de afuera Completamente no lo sabe Los que se comen la película Son los que están puertas adentro Y de pronto verlo con presión Que muchas veces Hasta de pronto cayó enfermo Porque estaba con angustia De lo que estaba sucediendo Y los hermanos Vienen en la iglesia Te saludan y todo Pero uno es el que sabe Puertas adentro Puertas adentro Eso es duro Es duro José, para ti ¿Cuál ha sido esta experiencia? De mal sabor Que las hermanas Le llamaban la atención Porque no Eso es normal Se quedaba dormido en la iglesia No que me quede dormido Es normal Sino que siempre hay esa hermana Es verdad Que usted es el hijo del pastor Usted tiene que poner el ejemplo Con la bonita así Usted Y entonces usted Este es el que le escucha Y le escucha O sea Cuando crecimos Tenemos una niñez Tenemos que ser niños normales O sea Ser hijo del pastor No me hace normal O diferente a los demás No, yo voy a jugar A hacer presuras O sea Niños normales Y lo único que sí nos pedían Es que nos comportemos En el culto Pero luego de eso Podíamos correr De hecho Yo armaba mi equipo de fútbol Luego del culto Y ahí nosotros Con la botella Con la pelota Con lo que sea Eso nos costó una paliza En un culto de la semana Nos salimos antes de tiempo Y ahí mi papá paró Y se salió Y Entra Esa experiencia De ver a su padre Grabar Cantar Tocar algún instrumento Esa experiencia ya De poder vivir Esa parte ¿Los motivó a ustedes Para sacar Lo que ahora es Nazareos? Desde luego Desde luego Siempre Hemos creído Que esa pasión Que él transmitía En el momento que cantaba ¿Verdad? Todos los trabajos que hizo El respaldo Que Dios le mostró Al momento de hacer Sus canciones ¿Sabes qué? Algo muy lindo Que nos inspiró mucho Cierro esa parte Con que nos inspiró mucho Es lindo ver Cuando hemos ido A lugares Donde de pronto Decimos el apellido ¿No? ¿Y ustedes cómo se llaman? ¿Nos Nataria cómo se llaman? José Carabajo Josué Carabajo ¿No? Y dice Ah Carabajo Carabajo Yo conocí uno Que cantaba hace años Papi ¿No será tu papá Por ese caso? ¿Sabes que cantaba? Y comienzan a tararear Las canciones de mi papi De antaño Te comparto Que eso nos llena De mucha emoción Y satisfacción Ver cómo El Señor Trabaja con generaciones No quiero pasarme Mucho a predicar Pero Cómo Algo que Él sembró Hace muchos años Nosotros podemos Continuarlo ahora De pronto Dentro de la De la misma iglesia Donde lo invitaron ¿Entiendes? Nos inspiró muchísimo El de la radio El de la chica Que estaba cantando Una canción Que es A mi madre querida Claro Canción que mi papi Compuso para el día Las madres Cerca de 20 años Para atrás Sí Correcto Y un día Escuchando la emisora Una chica Comienza a cantar La canción De su estilo Dice que no sabe Quién es el autor Pero que siempre La cantan Y que Entonces iba a ir En ese momento Ya más que Bueno El autor de la canción Es el pastor José Miguel Carabajo Y para que lo vi Que es un poco Más rápido Que era nuestro padre Entonces Mira cómo Se cumple Que las generaciones Y lo que va Sembrado en tus hijos Que es muy importante Lo que tú le enseñas Lo que tú le inculcas Y la pasión Que le transmites Se va cumpliendo Y ahora nosotros Seguimos en Los pasos de ellos Mi mamá también Aunque tú no la ves mucho Ella calle también Ella canta Como una familia Completa Sí Ella canta Así que si estás viendo Esta entrevista mamita Un día esto Te vamos a invitar A cantar La mamá de Nazareo Y sus padres Son pastores En la iglesia En la iglesia El camino Que está ubicada En la iglesia En la iglesia En toda la esquina Un saludo Para nuestro querido Pastor José Miguel Carabajo Y su esposa Si están viendo Esta entrevista Aquí están Sus hijos Que han sido Su inspiración Para poder Seguir en su camino Cuando saluda Tiene que entrar En la familia Bueno El día de hoy Aquí en Vespa Cool Trip Vamos a tener Un cachito De lo que es Los pasareos Ya saben más De su vida personal De su trabajo De sus inicios De su trayectoria Y el día de hoy Vamos a tener Productor Pásame la guitarra Que vamos a tener Un cachito De la amiga De la vida 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 Autocuidad De su música Así que Yo les voy a pedir Que hagamos algo Tal vez diferente Un poco medio acústico Pero con un mix De las canciones De los nazareos Un cachito de cargos A ver Exacto ¿Con cuál arrancamos? ¿Con cuál arrancamos? Señor Prudente Yo quisiera que Hablaremos de su primer tema Consérvate el puro Sí A ver Cómo dice Malapa Joder Para que se escuche ¿Qué dice? El coro Consérvate el puro Consérvate el puro Y dime que no A la tentación Consérvate el puro Escucha el tronco Ahí que sí Un amigo me dijo No sé qué hacer Estoy a punto Hasta de enloquecer Estábamos solos Los doce sabes Y hubieron Caricias, besos Fueron intensos Que de seguro Me van a hacer caer ¿Y qué le dije yo? Consérvate el puro Consérvate el puro Y si hay que A la tentación Consérvate el puro Bueno chicos Para terminar Nos gustaría Poder hacer un juego Que siempre hacemos Con todos los que nos visitan En Vespa Cool Trip Y consiste básicamente En yo les hago una Les digo una palabra Y ustedes me contestan Lo primero que se les den a la mente Por ejemplo Te digo José Te digo guitarra Pasión Iglesia Pasión Josué Batería Vocación Servicio Iglesia Nazareo Nazareo Música Josué Está difícil Ninguna sola palabra Es que pasión Ya dijo él A ver Música No expongan el segundo Que no se me ocurre nada Llamado Consérvate puro Díselo a no Para que se le quede Historia Todo tiene su tiempo Espera el momento Inolvidable A que no le dices que la amas Si le digo Ahora que estoy cansado Leo Papá El soy Amor Dios José Gabriel Mi complemento Y Despa Con el trigo Una locura Música Primero A que no te dejes Afectar de manera negativa Por lo que se vive En tu entorno Sino que puedas Marcar la diferencia Sé el lugar Donde tú te encuentres Tú puedes ser alguien Diferente Que se va a notar Por las cosas buenas Y no por las cosas malas Así que Comienza a ser diferente Y vas a tener resultados diferentes Como yo Les animo a todos A que Tomen buenas decisiones Yo aprendí Una frase Hace un tiempo atrás Y es que el hombre Es el resultado De lo que decide Es el resultado De sus decisiones Muchas veces Andamos echándole la culpa A otro De lo que pasa En nuestra vida Y simplemente Lo que vamos a hacer después Es lo que decidamos hoy Así que aprende a decidir Correctamente Que recibe consejos Deja pelear Por Dios Para decidir correctamente Te equivocas Gracias por ver el video Gracias por ver el video